En esta primera ponencia tenemos con nosotros a Isaac Hernández, el exdirector general de Google Cloud para España y Portugal desde hace ya 10 años, lo que le permite, por supuesto, estar a la vanguardia de los avances en inteligencia artificial, Big Data y computación en la nube. Antes de incorporarse a Google, también trabajó en puestos de dirección de otras firmas como Microsoft y Vodafone, tanto en Europa como en Latinoamérica. Él es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA por el Instituto de Empresa y Máster en dirección general por el IS y además de otras titulaciones que también posee. Es un apasionado de la tecnología y de su aplicación para mejorar la forma en la que aprendemos, trabajamos y sobre todo vivimos. Es de aquí, es Canario, nacido en la Orotava y además un entusiasta defensor de nuestras islas, Isaac Hernández. Buenas tardes, muchísimas gracias. Tengo buenas noticias. Todos los que estamos aquí somos doblemente afortunados. Somos afortunados sin duda por estar hoy aquí, en nuestras queridas islas afortunadas, pero lo somos también por el momento tan especial que hemos tenido la bendición de vivir. Las generaciones aquí representadas, nuestros hijos, nuestros padres, nosotros mismos, estamos viviendo un hito en la humanidad. Para Google, la inteligencia artificial es tan relevante como lo fue en su momento el nacimiento del fuego, la revolución industrial o la electricidad. Y el que tengamos esa oportunidad, de nuevo, de ser testigos y protagonistas en esta revolución, sin duda son magníficas noticias para todos los que estamos en ella. No son cosas nuevas. La inteligencia artificial no es de antes de ayer, no es del año pasado. Ya en el año 56, estos jovencitos que veis aquí en pantalla acuñaron el término de la inteligencia artificial. Y desde entonces ha habido mucho avance. Y en su momento también hubo momentos en los que la tecnología no avanzaba, aquello que se llamaban inviernos de la inteligencia artificial, en el que pasaban los años y realmente no conseguíamos avanzar. Pero sin duda, y sobre todo en la última década, se ha producido un fenómeno que ha hecho que la inteligencia artificial esté aquí para ayudarnos a todos y para quedarse. Y tiene que ver con la combinación de tres elementos. Por un primer lugar, el número y el volumen de datos que estamos trabajando en este momento. En la humanidad, en los últimos cinco años, se han generado tantos datos como en el resto de años de toda la humanidad. Y no deja sino de acelerarse. Hablamos de exabytes, zetabytes de información que se producen cada día. En segundo lugar, los algoritmos, las redes neuronales, y de ello hablaremos a lo largo del día. Nuevas formas de programar los ordenadores que han permitido las capacidades de la inteligencia artificial. Y en tercer lugar, la computación masiva. Los chips, la computación en la nube, los centros de procesos de datos. Esa amalgama, esta combinación de los tres elementos, lo que ha dado, sin duda, lugar a esta revolución que estamos hoy experimentando. En el año 97, una máquina de IBM conocida como Deep Blue ganó en aquel entonces campeón mundial de ajedrez el ruso Kasparov. Y fue un hito interesante, pero en realidad ahí no había inteligencia artificial. Lo que había era una cierta capacidad del ordenador de predecir y de calcular todas las posiciones que las fichas pueden tener en un tablero de ajedrez y de anticiparse con una buena programación y ser efectivamente capaz de conseguir este hito. Sin embargo, hay otro tipo de juegos que se pensaba que nunca una máquina iba a ser capaz de ganar al ser humano. Y este es uno de ellos. Lo que tenéis en pantalla es un juego que se llama Go. Es un juego que se juega fundamentalmente en Asia. 40 millones de usuarios en el mundo juegan a él. Y lo que tiene es una serie de casillas en la que pones fichas blancas y fichas negras. ¿Por qué se pensaba que en este juego no se podría ganar? Porque el número de combinaciones de las fichas en el tablero es superior al número de átomos en el universo. Luego, no hay computación desde un punto de vista de fuerza bruta capaz de afrontar el problema de Go de la forma que se afrontaba el problema del ajedrez. Y sin embargo, hace unos años, una máquina de Google que se llamaba AlphaGo fue capaz de vencer al campeón mundial de China en este lugar y de producir un efecto curioso en el que tenías un software americano ganando al campeón mundial de Go en China, como también lo fue en su momento el que una máquina de IBM, en este caso, ganara al campeón mundial de Rusia. Esas tecnologías que se utilizaron para desarrollar este tipo de juegos y que han permitido que las máquinas hagan cosas que no se pensaba que iban a poder hacer son las que han ido evolucionando y nos han ido permitiendo muchas otras cosas. Os animo, hay una película muy breve, un documental dentro de YouTube que se llama AlphaGo para que podáis ver qué es lo que pasó en esa partida y cómo interesante fue la dinámica en la que la máquina conseguía superar al ser humano. La historia acaba bien porque el ser humano está aprendiendo con la máquina. El mejor jugador del mundo de Go se siente hoy mejor jugador precisamente por esta oportunidad de interactuar con la máquina y de aprender técnicas nuevas en ese sentido. En Google hemos ido embebiendo inteligencia artificial dentro de nuestros productos de forma natural. Todos estáis utilizando hoy inteligencia artificial casi sin saberlos. Si vais a Google Fotos hoy y preguntáis por dónde están las fotos de un gato siamés os va a buscar dentro de todas vuestras fotos y va a distinguir aquellas en las que aparece efectivamente un gato siamés. Hace 10 años no sabíamos distinguir un perro de un gato y hoy somos capaces de ver no solo un gato sino las distintas razas de gatos que hay en un momento determinado. Y no penséis que eso es fácil, ¿no? Porque las máquinas desde el año 2014-2015 son capaces de ver mejor que los humanos. Es fácil distinguir lo que es una fregona de un perro o un perro de una magdalena pero si se complican las cosas no es tan sencillo, ¿no? Hasta para un ser humano sería difícil encontrar y diferenciar dónde estamos viendo y las máquinas son capaces de hacerlo con bastante precisión. No solo en el reconocimiento de fotos. Otra área que ha evolucionado muchísimo en los últimos años es la capacidad de traducir. Hace 10 años traducíamos y de una forma bastante vulgar y con muy poquitos idiomas. Hoy las máquinas son capaces de traducir al nivel que traducen los humanos 130 idiomas distintos. Fijaros el volumen de palabras que se traducen cada día dentro de Google Translate. Del orden de 140.000 millones de palabras al día. Y no es solo traducir, es hablar. Habéis visto la inteligencia artificial anteriormente hablando o es capaz de entendernos como cuando hablamos con nuestro Google Assistant o con el Alexa de turno en los asistentes que tenemos dentro de casa. ¿Cómo hemos conseguido hacer estas cosas en Google? Detrás de esta aparente sencillez, detrás de esta cajita que nos invita a escribir algo que buscar, lo que hay por detrás es fundamentalmente muchísima tecnología. Ahí tenéis una foto de un centro de proceso de datos. Hablamos de miles, millones de ordenadores que son capaces de trabajar de forma consistente y de producir esa capacidad de supercomputación que alimenta a la inteligencia artificial y que alimenta al resto de productos que utilizáis de nuestra casa. Para que veáis la escala de estos data centers, os voy a poner una foto aérea de uno de ellos. Este es un data center que tenemos en Carolina del Sur y esto otro que tenéis encima es el estadio Eleodoro Rodríguez López. Imaginaros varios estadios de fútbol llenos de ordenadores con capacidad de procesamiento muy alta, con unos sistemas de refrigeración muy avanzados y que son capaces de computar. Y eso es uno, data center. De esos data centers hay decenas distribuidos por todo el mundo y que son los que fabrican la famosa nube. Esa nube en la que residen muchas de nuestros correos electrónicos, de nuestras fotos o las capacidades de computación que tiene en un momento determinado Google. Google tiene hoy la suerte y el privilegio de tocar la vida de muchos de vosotros cada día. Google tiene 15 productos, cada uno de ellos con más de 500 millones de usuarios al día. Tenemos 6 productos, esos que tenéis en pantalla, con más de 2.000 millones de usuarios al día. Eso nos ha obligado a que si queremos automatizar los procesos y ponerlos más fácil para todos vosotros, hayamos tenido que meter inteligencia artificial para que Google Maps sepa dónde es tu trabajo, dónde es tu casa, cuál es la mejor forma de desplazarte dentro de la ciudad y de tener ese tipo de capacidades que luego estamos disfrutando todos los días. En cierta forma hemos sido pioneros de la inteligencia artificial y también de la nueva, de la inteligencia artificial generativa. Ya en el año 2017 inventamos una cosa que se llama Transformers y es la T que compone el ChatGPT. En el ChatGPT la T viene de ese tipo de tecnología. Y hemos estado desarrollando procesadores específicos para la inteligencia artificial que son muy necesarios. No sirven los procesadores tradicionales, se utilizan más las tipo GPUs o TPUs y muchas de las otras cosas que hemos ido contribuyendo de forma abierta con el mundo a través de tecnologías open source y haciendo y contribuyendo a esta innovación tan fulgurante que está sucediendo en los últimos años. La inteligencia artificial generativa permite que las máquinas fabriquen texto, resuman un determinado contenido, nos escriban un poema, que generen imágenes, y hoy veréis varios ejemplos, que generen vídeos, que programen y que utilicen programación de forma automática, que hagan voz y que copien la voz que yo tengo en un momento determinado y puedan reproducirla y que hablen exactamente con el mismo tono con el que yo hablo o que generen música de forma automática. Son algunas de las capacidades de la IA generativa. Un mensaje súper importante. Todo está sucediendo a una velocidad realmente vertiginosa. Esto que tenéis en pantalla es una fotografía generada por un ordenador a la que le hemos dicho Escríbeme o Píntame una manada de lobos blancos en pintura mate. Fue hecha en marzo del 2022. Ese era el estado del arte de la tecnología hace dos telediarios. Marzo del 2022. Seis meses más tarde, con la misma pregunta, la inteligencia artificial ya era capaz de pintar esta otra fotografía. Y seis meses más tarde, la inteligencia artificial es capaz de generar este tipo de fotografías. Esta persona no existe. Es una persona generada por inteligencia artificial con el prompt que tenéis ahí. Ponme una chica joven, china, de 21 años, con pelo negro, bla, 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 bla. Son algunas de las capacidades. Si queréis jugar con ellas, os recomiendo entrar en esta página web. This person does not exist. Todas esas caras que veis ahí son personas que no existen. Son personas generadas, de nuevo, por la inteligencia artificial. Y esto, obviamente, como se comentaba en la introducción, genera determinado tipo de retos en el que vamos a tener que aprender a discernir qué es realidad y qué es ficción, pero sin duda abre también un montón de oportunidades que es fundamentalmente a lo que yo me voy a estar refiriendo. Recientemente, y creo que Carlos también luego os contará unos cuantos ejemplos, no solo somos capaces de generar una imagen, no solo somos capaces de generar un vídeo, sino que dándole una foto, una foto estática, somos capaces de que esa foto produzca un vídeo y con el input de la canción o del sonido que queramos, la imagen empiece a cantar de la forma que queremos, moviéndose y gesticulando. Tecnologías realmente apasionantes. En este caso, esta es de Alibaba, que la ha presentado hace tan solo un par de semanas. ¿Qué estamos haciendo en Google? ¿Cómo estamos contribuyendo con más innovación dentro de todo ello? Hemos lanzado una nueva generación de lenguajes grandes, de Large Language Models, que son, en cierta forma, el elemento fundamental de la inteligencia generativa. Se llaman Gemini y es lo que va a ver detrás de muchas de las capacidades que vais a tener utilizando dentro de los productos de Google y que ponemos a disposición de las empresas. Tiene una característica muy interesante y es que Gemini es el primer modelo de lenguaje grande en el cual lo hemos entrenado no solo con texto, sino con audio, con vídeos, con música, de forma simultánea. Y eso permite una serie de capacidades muy interesantes a la hora de dialogar con la inteligencia artificial y decirle qué es lo que ves tú en esta foto o qué ocurre en el minuto 4 de determinado tipo de vídeo o qué pasa en determinado tipo de situación cuando le sometes a ese tipo de entrenamientos. Y además lo hemos hecho de una forma que va a ser sencillo consumirlo. Lo hemos hecho en tres tamaños, un tamaño que denominamos Ultra, el más profesional, uno Pro y uno Nano. Para los que tenéis la última generación de teléfonos Samsung, habréis visto que en los teléfonos Samsung nuevos puedes coger y buscar de forma automática con el dedo y hacer una serie de cosas. Tienen este tipo de tecnología Nano metida dentro de los teléfonos móviles y nos permiten escalar la capacidad de la inteligencia artificial de forma muy sencilla en cientos de millones de dispositivos, en este caso lo que hemos hecho con Samsung. Este último innovación que hemos traído ha superado por primera vez a un test en el cual el ser humano más experto daba una puntuación de 89.8% y esta inteligencia artificial ha sido capaz de producir 90%. El test se llama MMLU y lo que hace es preguntarle a la inteligencia artificial sobre 57 disciplinas distintas. Historia, geografía, biología, física, matemáticas, sobre todas ellas y ha conseguido mejores respuestas que los expertos más preparados. Este mismo test lo hicimos nosotros con un grupo de compañeros en Google y no pasábamos del 30%. Y esos son el tipo de preguntas para que veáis. La primera pregunta dice cómo se transporta la glucosa a las células musculares y te da cuatro posibilidades y así con distintas preguntas de todo tipo. Para que veáis un poco el impacto y estas capacidades que está teniendo la inteligencia artificial. Eso fue en diciembre. Tan solo dos meses después hemos lanzado una nueva generación Gemini 1.5 y que trae también importantes novedades. Más prestaciones, más performance y también una capacidad nueva que es la de poder tener una ventana de tokens de un millón de caracteres. Eso es 10 veces más que lo que teníamos anteriormente. ¿Para qué sirve eso? Sirve para que por ejemplo cojáis la presentación de hoy se la introduzcáis al sistema de inteligencia artificial y podáis pedirla que la resuma o que os diga qué es lo que se ha dicho en determinado tipo de momento o qué preguntas o comentarios se han hecho de una forma totalmente automática y luego os voy a explicar un par de ejemplos también mucho más prácticos de este tipo de tecnologías multimodal. La inteligencia artificial va a cambiar también se lo decía el alcalde los negocios. Va a permitir aumentar la productividad de las empresas y ojalá también y por supuesto de las empresas tinerfeñas. Va a permitir hacer distinta la gestión y atención de clientes, automatizar un montón de procesos, fabricar productividad para los empleados ofreciendo mejores soluciones de gestión del conocimiento. Y os pongo un par de ejemplos. Esto es una pantalla de la tecnología Gemini aplicado a Gmail en el que tú le puedes decir escríbeme un email para pedir un aumento de sueldo a mi jefe y te escribe completamente el email y le puedes decir escríbemelo de una forma más formal o ponle menos formal, agrégamelo, acórtamelo y puedes jugar con ese tipo de tecnología y la realidad es que hace cosas realmente maravillosas. Podemos coger y generar imágenes dentro de nuestro equivalente a PowerPoint lo que sería Google Slides y puedes coger y decirle fábricame una slide de un jardín en el que se vean unicornios bailando y te va a fabricar en ese momento una imagen absolutamente original que no existe en ninguna otra sitio y que puedes utilizar dentro de tus propias tecnologías. O en la parte de videoconferencias vamos a poder tener interacción en tiempo real con personas que hablan otros idiomas y vamos a tener la capacidad de que en tiempo real estemos teniendo transcripción de cualquiera de las personas que están trabajando dentro de nuestra organización sin necesidad de que tengamos o que hablemos su idioma y eso es hoy en muy poco tiempo lo que tendremos es una capacidad de oír en nuestro idioma cualquiera de las conversaciones que estén sucediendo en ese momento determinado. En esta parte de videoconferencias tenemos más tecnologías que vamos a sacar y una muy interesante que es toma notas por mí y lo que va a hacer la inteligencia artificial es resumir qué ha sucedido en esa reunión. Una hora de reunión qué es lo que se dijo cuáles son los puntos de acción quién dijo qué cuáles son los momentos en los que se dijo qué y otra todavía más interesante en la que vamos a decirle a la inteligencia artificial mira estoy hasta arriba de reuniones vete tú a la reunión por mí y la inteligencia artificial va a ir a la reunión va a grabar todo lo que sucede en la reunión nos lo va a resumir y puede incluso hacer preguntas que yo pueda haberle dicho a la inteligencia artificial que haga y esto no es ciencia ficción estas son capacidades que vamos a tener realmente en el corto plazo integradas dentro de nuestras herramientas no es el día de hablaros de muchas otras tecnologías que tiene Google pero que sepáis que todas estas tecnologías están ayudando a Google a que nuestros productos sean mejores pero más interesante están ayudando a las empresas a que fabriquen e integren estas capacidades de inteligencia artificial dentro de sus organizaciones y que lo hagan de forma abierta en la que vais a poder trabajar con modelos de Google pero también con modelos open source o modelos de otras empresas porque aquí no va a haber una única compañía que fabrique todos los modelos que vais a necesitar dentro de vuestras organizaciones habrá modelos especializados para el sector hotelero habrá modelos especializados para lo que es seguridad o para el sector salud o para entornos distintos y lo que va a haber que haber es tratar de tener entornos flexibles abiertos para poder integrar esas distintas capacidades más relevante si me lo permiten que lo que va a ser por las empresas es lo que va a ser por todos nosotros por la sociedad para vivir mejor y os voy a compartir unos cuantos ejemplos tenemos una solución de inteligencia artificial que permite predecir dónde se van a producir inundaciones no es un problema en Canarias o no lo es tan frecuente pero en muchos sitios de Asia el tratar de anticipar cómo se van a comportar los caudales de los ríos cuando llueve mucho es algo importante y puede salvar muchos millones de vidas o cómo van a evolucionar los incendios y estamos trabajando en California y en algunas otras ciudades del mundo tratando de inyectar información mediante inteligencia artificial a los equipos de respuesta en emergencias para que puedan predecir si el incendio va a dirigirse en una dirección o en otra o hemos desarrollado y este es un anuncio de hace tan solo un par de meses un modelo de predicción del tiempo a nivel global mucho más preciso que lo que se hacía anteriormente y lo hemos hecho precisamente inyectando de nuevo inteligencia artificial dentro de este tipo de tecnologías otro proyecto precioso decía antes que hoy la inteligencia artificial es capaz de hablar ciento y pico idiomas sin embargo en el mundo hay mil lenguas que se utilizan y que se hablan y que en muchos casos solamente lo hablan una determinada población un determinado barrio unas determinadas tribus no hay documentos no hay nada escrito y sin embargo gracias a este tipo de tecnologías con muy poca información vamos a ser capaces de que la inteligencia artificial hable en todos estos idiomas muchos de ellos absolutamente minoritarios no me preguntéis por el filbo gomero no sé si lo vamos a conseguir pero si lo podemos conseguir también lo vamos a intentar no deja de ser otra forma más de expresarte y de comunicarte estamos metiendo inteligencia artificial y lo estamos haciendo en ciudades aquí ya en España para meter inteligencia artificial a la hora de optimizar el tráfico en las intersecciones donde hay muchos coches mediante inteligencia artificial con los datos que tenemos de cómo se comporta el tráfico diario y las situaciones dinámicas que suceden en ese momento determinado de nuevo podemos reducir el tiempo que estamos en los coches y eso es importante para todos y para el medio ambiente hemos desarrollado tecnologías como el coche sin conductor que pueden parecer ciencia ficción y no lo son estos coches ahí tenéis una imagen de uno están ya corriendo en muchas ciudades americanas la semana pasada la anunciamos ya en Austin y hay una serie de ciudades en las que tú coges tu móvil entras en una aplicación que se llama Waymo pides un coche y te viene un coche sin nadie dentro con el teléfono abre la puerta del coche te montas y te lleva al sitio en el que tú hayas decidido fijaros cómo puede cambiar la vida para personas que no conducen para personas invidentes para personas que no son capaces de desplazarse con la autonomía que este tipo de tecnologías permiten y de nuevo son hoy una realidad ya han hecho millones de kilómetros y con una tasa de fallos diez veces inferior a la del ser humano esto es fundamental no se trata de hacer lo mismo que el hombre se trata de hacerlo mucho mejor que salve más vidas y que por lo tanto nos permita solucionar y acabo con dos ejemplos más y los dos del sector salud el primero es una tecnología por inteligencia artificial que permite que personas que no son expertos en los ecógrafos cuando tenemos embarazos se producen un montón de mortalidad en ese tipo de procesos porque no reciben la atención adecuada bueno pues lo que hemos desarrollado es una tecnología en la que alguien que no sabe nada de ecógrafos lo único que tiene que hacer es recorrer en la dirección que le indica el sistema la barriga de la persona que está embarazada y le va a dar los datos de en qué situación se encuentra el feto qué tamaño tienen cuál es su edad y si hay algún tipo de problema y lo hacemos de forma muy sencilla y el último ejemplo que quiero poner y fijaos que antes me refería al juego como AlphaGo la máquina que había ganado al campeón chino esta se llama AlphaFault esta es probablemente la revolución más importante que ha sucedido en la inteligencia artificial en los últimos tres años y ha pasado un poco desapercibida ¿vale? AlphaFault ha permitido descubrir la estructura tridimensional de las proteínas que son el elemento básico de la vida y ha conseguido hacerlo para 200 millones de proteínas antes hacer la estructura de una sola proteína llevaba cuatro años de investigación de un doctor especializado esto ha ahorrado a la humanidad más de cuatro mil millones de años de investigación y eso está llevando a que probablemente lo que vamos a ver en el futuro ya hay en marcha hay más de un millón setecientos mil investigadores trabajando con este tipo de tecnología diseñando la nueva generación de medicamentos que tienen en cuenta esa estructura tridimensional que tiene la proteína y que yo confío que nos ayuden a todos a vivir muchos más años y de forma mucho más feliz concluyo acabo el tiempo este es un momento realmente apasionante como os decía al principio todos tenemos que sentirnos realmente afortunados claro que hay riesgos y creo que también a lo largo del día vamos a hablar un poco de ellos y es importante que haya una regulación y que todos trabajemos de forma coordinada las empresas los gobiernos las universidades pero sin duda lo que hay por delante es un montón de oportunidades y de nuevo creo que lo que tenemos que hacer es aprovecharlas y sacar el máximo provecho para vivir mejor para trabajar mejor para aprender mejor muchísimas gracias a todos bienvenidos a la era de la inteligencia artificial muchísimas gracias Isaac